Famosos que asistieron a la gala benéfica organizada por Maluma en Medellín. Fotos. F Famosos que asistieron a la gala benéfica organizada por Maluma en Medellín. Fotos. F Famosos que asistieron a la gala benéfica organizada por Maluma en Medellín. Fotos. F Famosos que asistieron a la gala benéfica organizada por Maluma en Medellín. Fotos. F Famosos que asistieron a la gala benéfica organizada por Maluma en Medellín. Fotos. F Famosos que asistieron a la gala benéfica organizada por Maluma en Medellín. Fotos. F F Famosos que asistieron a la gala benéfica organizada por Maluma en Medellín. Fotos. F. Famosos que asistieron a la gala benéfica organizada por Maluma en Medellín. Fotos. F. Famosos que asistieron a la gala benéfica organizada por Maluma en Medellín. Fotos. F. Medellín. F. Guión. El cantante colombiano Maluma reunió hoy en Medellín a varias celebridades en una gala benéfica en la que recaudó fondos para transformar la vida de jóvenes a través de su fundación El Arte de los Sueños. El intérprete de reggaetón ofició como anfitrión de honor de The Global Gift Gala, una velada filantrópica que incluyó una cena de gala, y una subasta con artículos de honoros por Dolce y Gabbana, el futbolista argentino Sergio Agüero y el cantante puertorriqueño Ricky Martin. Es un evento muy especial para mí. Venimos trabajando durante meses para hacer este sueño una realidad. Gracias a todos los artistas que vinieron porque son parte de este momento tan especial para la juventud de mi país, expresó Maluma a periodistas. Previo al evento benéfico, que por primera vez se realizó en Colombia, las celebridades fueron recibidas por la fundadora de Global Gift Foundation USA, Alina Peralta, quien indicó que esta emotiva noche mostró la parte humanitaria de un gran artista como Juan Luis, Maluma. Nuestra meta es crear a Medellín como una ciudad filantrópica, que ayuda mucho a sus comunidades, dijo AF Peralta. Con una energía especial, el cantautor argentino Noel Chaguis, miembro del dúo Sin Bandera, abrió la alfombra roja por la que también desfilaron la modelo y actriz Laura González, actual virreina universal de la belleza, el ex futbolista Mario Alberto Yepes, el cantante Andrés Cepeda y la banda mexicana Rake. Me emociona mucho que esta gala sea en la ciudad de Maluma, un gran amigo. Para soñar también hay que tener arte, por eso es importante apoyar a su fundación y sumar un granito de arena, comentó Chaguis. En ese sentido, Jesús Navarro de Rake dijo estar emocionado por sumarse a la causa con un espectáculo en la gala, y destacó el regreso de la banda a Bogotá para participar el sábado en el concierto de Maluma, que hace parte de su gira FAME. Es una gran visita a Colombia luego de hacer junto a Maluma una canción, Amigos con Derechos, que nos ha traído tanta satisfacción, señaló Navarro. La Fundación El Arte de los Sueños trabaja con jóvenes en situación de vulnerabilidad a través de expresiones artísticas como composición, instrumentación, canto, producción, danza y pintura.